Este establecimiento está situado en las afueras de Santa Cruz La Laguna y ofrece conexión wifi gratuita, una piscina al aire libre y vistas al lago de Atitlán y los tres volcanes. Además, alberga el Spa Humming Beer, que incluye un gimnasio y una bañera de hidromasaje. Las encantadoras suites del Laguna Lodgeco Resort y Nature Reserve son amplias y cuentan con suelo de madera y una terraza o un balcón privados con vistas magníficas. También incluyen antigüedades indígenas, un minibad y un baño privado con albornoces. El Laguna Lodge alberga el galardonado restaurante Sotts, que ofrece platos internacionales elaborados con productos orgánicos frescos. También cuenta con el Bar Lava, que sirve cócteles en un ambiente con vistas al espectacular lago de Atitlán. El desayuno incluye café tostado en el establecimiento. En el espacio ofrecen clases de yoga y pilates y una variedad de masajes. Además, el establecimiento organiza actividades al aire libre, como buceo, parapente y piraguismo. El Laguna Lodge ofrece servicio de enlace con el aeropuerto bajo petición y servicio de traslado en barco desde cualquier parte de la orilla del lago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.